Como se pudo dar cuenta, este es un lugar que requiere atención a las 24 horas del día. Mañana empiezo. Wow, qué rápido. El tratamiento le suprime el chumbo. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Como que tú no eres de cerveza. Pero sí me gusta la cerveza. César no está bien. ¡Cisela! ¿Dónde está César? ¿Te escuchas? Oh mi Jesús, dame fuerza para soportar los sufrimientos y para que mi boca no se tuerza cuando vuelvo el cáliz de la amargura. Ayúdame en tú mismo para que mi sacrificio desagradable, que no lo profane mi amor propio, que te alabe todo lo que hay dentro de mí, la miseria y la fuerza. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.